Una vergüenza. De esta manera han calificado tanto Manuel González Ramos como Pedro Antonio Ruiz Santos las nuevas líneas de financiación del Estado español para este 2012. Uno de los puntos más criticados por los socialistas albaceteños es la falta de inversión que se realizará en la provincia en unos presupuestos que califican de restrictivos. Otra de las medidas más criticadas ha sido la amnistía fiscal, por la que el gobierno quiere obtener 2.500 millones de euros lavando el dinero negro de aquellos que en estos momentos defraudan a Hacienda. Que se suben los impuestos de las clases trabajadoras, clases medias de esta tierra, de España, y se perdona a los grandes defraudadores. Esto es algo histórico en la democracia española. Además, el expresidente de la Diputación tuvo la oportunidad de conocer la nueva reforma laboral de la mano de su creadora, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Santos asegura que le transmitió su preocupación ante lo que para el PP es la solución definitiva para reducir la alta tasa de paro juvenil. Según el socialista, el gobierno pretende crear puestos de trabajo entre los más jóvenes mediante contratos de formación con sueldos que no lleguen, en la mayoría de los casos, a los 500 euros. Que hasta que no bajemos de los 23 puntos actuales del paro a los 15, un chaval de 29 años y 11 meses también se le puede hacer un contrato de formación, hasta los 32. Desde los 16 hasta los 32 años, en este país hoy se le puede hacer un joven un contrato de 480 euros o 540 euros. Un panorama poco alentador con el que el PSOE se reafirma en lo que ya decía en campaña electoral. El PP, aseguran los socialistas, no tiene la varita mágica para sacar a España de la crisis y su único objetivo es recibir la palmada en la espalda de Europa, reduciendo un déficit en poco tiempo, pese a quien pese y cae a quien caiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!